Buenas chicos hoy les voy a enseñar para mi la mejor combinación de plantas para el torneo de la guisantralladora Empecemos Deben poner como lo están viendo y después ganar También pueden poner en vez de las dos plantorchas hierbatinas Así como lo ven Deben poner como lo están viendo 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 y después ganar Deben poner como lo están viendo y después ganar Deben poner como lo están viendo y después ganar